Hoy es sábado Indica las coordenadas Que hoy nos vamos Prendo el murciélago La madre del que hoy No veo y me emborracho Bebé, manda a location A Twitch en el mi de colección Fototual con voy a mi mención Hoy tengo mala intención Bebé, manda a location A Twitch en el mi de colección Fototual con voy a mi mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Ella hoy no tiene hora de llegar No creen los hombres, una desconfiada Soltera pero dice que ya es casada Pero eso cambia cuando veo bucana Mucho creepy en la mochila Dilatada en mi pupila Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome La nota está subiéndome Caramba Está mirándome Todas las playas me están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Que demanda a location A Twitch en el mi de colección A Twitch en el mi de colección Fototual con voy a mi mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el bateré y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas opacas Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby manda la ubi Poderle play a la movie Lo mío fluco, love duty La nena grande a los booty Ey, la otra de uno Yo nunca solta comer Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champan El Richard Milly plane Entre la Kaila en mi Cheval Tú me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Ey, tú no la odias Ella no es tu mujer Tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, necesito un nombre Yo misma sola me cuido Baby manda location I'll switch a Nelly de collection Foto te congo y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mal intención Oh, 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 oh Soy un legendario